Es muy mala idea Está bien Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal nuevamente un metal si os acordáis habíamos hablado con este hombre friki del señor de los anillos y habíamos pronunciado el nombre en elfico de amigo que era melon vale se lo sacamos a casi a hostias y ahora nos aventuramos al laberinto con un mapa que nos había dado el colega este que no sé dónde está el mapa aquí vale mapa para no perderse en los sótanos e e o o nesen en serio e e ah vale este o este norte o sea este dos veces o este hola vale vale ok ok vale vamos a ver vamos a ver de qué trata esto oh tengo visión nocturna eh habrán bichos aquí llegué a la primera bifurcación tenía tres salidas norte, este y oeste consulté el mapa amigo vale menos mal vale la primera letra era la e así que tomé el camino que iba al este vale vale pero y las puertas bueno vale esto bueno no sé yo si habrá bichos o que estas puertas que ojo que me están dando balas vale aquí hay un muerto muy bien llegué a la segunda bifurcación también tenía tres salidas norte, este y oeste consulté el mapa otra vez este vale la segunda letra era también la e así que tomé la salida que iba al este fui siguiendo el mapa y tomando la salida que indicaba en cada bifurcación vale menos mal el mapa indica las salidas de cada bifurcación no las salidas de cada pantalla what el mapa indica las salidas de cada bifurcación no las salidas de cada pantalla vale vale ok ok vale me he ido por ahí porque iba por la caja ya sé que no tenía que ir por ahí vale o sea que es un peligro hacer esto vale 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 ok vale 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 pues ya está o sea tengo que tener cuidado donde estoy vale venga mapa ahora viene dos oestes vale oestes para la izquierda que hago con los fantasmas pero que tengo que hacer con los fantasmas what que tengo que hacer con el fantasma con que puedo matar al fantasma si me pongo esto vamos a ver que pasa o este puedes disparar los espíritus del laberinto de los huevos puedes disparar los espíritus del laberinto por eso necesito tantas balas me cago en su vale no pasa nada tú eh pillaremos la pistólica ok venga oeste y luego norte vale madre mía en serio pues tengo un problema balas balas voy y no voy muy sobrado eh norte o sea oeste o este perdón perdón no he gastado balas aquí bueno oeste o este vale vale madre mía tú norte ahora no ya ya está bueno mira por las balas que he gastado volvemos a hacerlo vamos vamos vale hemos hecho una norte si tengo que hacer cuatro norte y después iré a este cuatro norte hemos hecho un norte mierda ya puedes darme más balas amigo o sea cuando elegí granadas y y cohetes ahora necesito balas dos norte venga espero que no se me caiga el suelo aquí vamos a hacer una cosa tu orinal no orinal venga mapa vale he hecho dos norte espero que no se me caiga el suelo porque yo necesito llegar aquí y aquí eso es vale dos norte otro norte tres norte llevo ya y ahora cuatro norte venga esa caja es peligroso ahí este es al cuatro norte ¿no? ¿verdad? he hecho cuatro norte ya cuatro norte he hecho cuatro norte ¿no? voy a volver voy a volver tíos que ya no lo sé me pongo nervosio nervosio uno norte dos norte exacto dos norte tres norte y ahora ahora tengo que hacer el cuatro norte ¿vale? y que me acerco a esas cajas me van a dar para el pelo lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía pero tengo que arriesgarme tíos tengo que arriesgarme porque necesito munición venga volvemos seguimos norte y ahora dos este en teoría dos este sí dos este a ver ah no un este sur este vale este sur este sur sur Por favor, dadme, dadme munición, cabrones. Warrings. Estoy flipando. Vale, este, sur. Este, sur, este. Este, sur, este. Sur, sur. Y luego este otro. Ah, no, y luego norte. Sur, sur. Sur. Entiendo que debe estar bien pensado para que no me quede sin munición. Este, sur, o sea, hemos tirado sur. No, aquí hemos tirado este, ¿verdad? Vale. Este, sur, hemos dicho. Este, sur. Sigo aquí. Tengo que ir otra vez sur. Espérate, que no quiero gastar munición. Vale, perfecto. Sur. Y este. Mierda, tío. Siempre gasto una de más. Vale. Y ahora... Eh... Cuatro nortes. Venga. Mierda. Un norte. No me jodas, eh. Voy a... Voy a grabar otra. Voy a grabar el orinar. Ahí está. Vale. Eh... Veníamos de aquí, ¿verdad? Sí. Norte. Un norte, ¿no? Porque aquí habíamos tirado sur. Vale. Aquí hemos hecho ya un norte. Dos nortes. Tres nortes. Y cuatro nortes, ¿no? Venga. Venga. Este norte. Venga. Fantasmico. Este. Este. Esto ha sido este, ¿verdad? Este. Y ahora norte. Norte. Vale. Este. Norte. Oeste. Oeste. Norte. Oeste. Oeste. ¿Por qué me da tantas balas? Oeste. 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 Norte. Venga. Vale. Vienen dos. Vale. Tres. Dios. Es que... Me, 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 me. Me, me. Hemos hecho oeste, oeste. Vale. Y la siguiente tiene que ser norte. Venga. ¿Verdad? Oeste, oeste. Norte. Venga. Oeste, oeste. Norte. Este. Este. Norte. Dos nortes te va a hacer. Vamos. Vamos a grabar aquí. Vamos a grabar aquí que quedan dos nortes solo. Venga. Dos nortes. No. Uh. Casi, casi la libra. No. Estoy, estoy, estoy. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. ¿Qué ha pasado? Uh. Dos nortes, hemos dicho. What? Ah, vale. Un norte. Dos nortes, eh. O sea. Ah, vale. Mira. ¿Veis que está esta pared? Había algo raro en el muro. Como un ladrillo que sobresalía. Vale, vale. Tienes que... Me buge hacia adentro y... Y salimos de aquí. Logro desbloqueado. El corazón de Jericho. Vale. Stage completed. Experiencia ganada. 25 de 28. Bueno. Uno de tres secretos. Parte final. El rescate. Buah. Tras cruzar por la puerta secreta dejé atrás aquellas mazmorras para siempre. Aparecí en una especie de sótano. Según Mike, debía haber algún ascensor en alguna parte que comunicara con el despacho del general X. Donde supuestamente debería estar la llave del helicóptero. Por otra parte, Robert me dijo que había escuchado que guardaban una copia en una sala especial. Con una puerta marcada con una X. Ya eras tu la puerta. Cualquiera de las dos opciones me vendría bien con tal de hacerme con esa llave. Así que me puse a explorar esos sótanos a ver qué encontraba. Bueno. Primero que aquí. Aquí hay unas de estas que no sé. No sé qué es. Vale. Voy a ponerme de momento... Me pongo esto otra vez. Y me pongo esto. ¿Vale? Venga. Logro desbloqueado. Fuego completa. Vamos a ver qué hay aquí. A ver, ¿por qué he petado esto? Aquí tiene que haber algún secreto o algo. A ver, jodas. No, no puede ser. Ah, vale. Coño. Ya. T1. Guau, que tengo que volar. No lo había visto, tío. Vale. Tengo T1. Que no es T4. Es T1. Pasillito más. Oye, estas alcantarillas no me gustan nada, ¿eh? Ahí hay otra puerta. Vamos a ir a ver. Guau. No sé si me está gustando el de encontrar mucho C1, ¿eh? Uh. Mira, la puerta con la X, tíos. Vale. Vamos a ir. Y ese gas ahí, ¿pa' qué es? Guau. Más C1, tíos. Más C1. Más C1. Oh, my God. A ver, la puerta con la X, ¿vale? Y es una X con sangre, ¿eh? Ojito. No me gusta un pelo, pero bueno. Vamos a seguir investigando. Por si la flys. De hecho, voy a gastar el último orinal. Ahí estaba. El ascensor privado del General X. Vale. Vamos a la... Vamos a grabar. Vamos a grabar. Me falta la tarjetita. Esa puñetera tarjetita. Esa puñetera tarjetita. O sea, me obligan a ir por la X, tíos. ¿Y esto qué? Voy a hacer una cosa descabellada. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Es muy mala idea. Es muy mala idea. No sabía. Vale. Después de la mala idea, volvemos a lo que estábamos haciendo. Que era... Tenemos los cuatro de estos mierdas. Vale, ya está. Vale, nos falta... Tenemos que ir por la X por cojones, ¿eh? Lo cual me lleva a que esto es trama. Una puerta marcada con la X. Tal y como me dijo Robert. Y aquí va a haber algo chupo. Aquí estaba la sala secreta donde guardaban la llave del helicóptero. ¿Por qué guardar una llave en un lugar tan siniestro en vez de en un despacho? Me pregunté lo mismo. Algo no cuadraba. Correcto. Tuve una extraña sensación. Como si mi intuición me avisara de algo. Quizá porque la X está... Está con... Con sangre. No sé si entrar con pistola en mano, tíos. Loll. Señor Fox. Por fin ha llegado. General X. El mismo. ¿Buscaba una llave, señor Fox? Tal vez la de un helicóptero. Aquí no la encontrará, señor Fox. Me temo que su contacto le ha traicionado. Joder. No le guarde rencor. Ha sido víctima de mis falsas comunicaciones. Ahí delante de mí estaba el general X. Y los otros dos, ¿no? La doctora y el... Mi cerebro de toda la operación Jericó. Y el... No solo era un cabronazo despiadado y psicópata. Sino que era tan inteligente que preveía todos mis movimientos. Para empezar nos engañó a Robert y a mí para que llegara a esa habitación. Y a Robert. Nos ha hecho esperar un poco más de lo previsto, señor Fox. La próxima vez dibuje una línea en el laberinto y llegaría antes. De eso le quitaría cierto encanto. ¿No cree? Por cierto, he traído compañía. Ahí está. ¡Coronel! ¡Doctora! ¡Al coronel! Es eso. Iré al gran Roberto. Ríndase. En caso contrario empezaremos a ejecutar rehenes. Demasiada gente ahí dentro. Si me liaba a tiros, la doctora y Harris morirían. Déjeme adivinar. Está valorando el liarse a tiros. Pero sabe que Harris o la doctora podrían morir. Porque la has leído. Sí. Me había leído la mente. Pero tenía el capullo X a tiro. El muy idiota estaba muy expuesto. Se disparaba rápido. Ahora va a decirme eso, ¿eh? Está clancho. Pensará que soy un idiota estando tan expuesto. Y que podría matarme con un tiro rápido. Si me dispara y me mata, acabaría con el jefe de todo esto. Sería usted un héroe. ¿Realmente me creé tan idiota de no darme cuenta? Joder, lo tenía previsto. Estaba expuesto a propósito. Pensé que seguramente llevaría un traje antibalas. Y ahora estará pensando que seguramente lleve un traje antibalas. Dispararme ya no es tan buena opción, ¿no cree? Joder. Una vez más me leía el pensamiento. Pero aunque tuviera el cuerpo protegido, la cabeza la tenía al descubierto. Un tiro entre ceja y ceja. Y adiós. Pero usted no se rendirá tan fácilmente, ¿verdad? Seguro que está pensando en dispararme a la cabeza. Es un tiro complicado, señor Fox. Requiere puntería, reflejos y suerte. Déjeme que le ahorre el esfuerzo. Sargento. Sí, señor. Dispáreme en la sien. A que más ropa. Guau, a que lo mata. Es una orden. Sí, señor. A que lo mata. La bala le atravesó la cabeza. Y ese cabrón ni se inmutó. Vuelva a su puesto, sargento. Sí, señor. Sal. Es un holograma o algo así, ¿no? Lo que está viendo, señor Fox, es una imagen proyectada de mí mismo. Un holograma. Así es, señor Fox. Y ahora que es evidente que no puede matarme, continuemos con su rendición. ¿Se rinde o mato a alguien? Déjeme diez segundos para pensarlo. Muy bien. Uy, voy a tener que reaccionar. Rendirse. Harris, doctora. Hostia. Aquí en salvo. A ver, el coronel. A ver si tengo que valorar entre uno y otro. El coronel ya estaba capturado. La doctora es la hija del que está haciendo la bomba. Si matan a la doctora, el tío ya no hará la bomba. Ya no tendrá la presión y dejará de hacer la bomba. O sea, tengo que salvar a Harris. Voy a probar primero el rendirme, ¿vale? Easy peasy. Vale, volvemos. Señor Fox. O mi dear. Vale. Voy a poner Harris. No, no, a la doctora. No tengo más opciones, ¿verdad? Voy a probar una cosa. A ver. Bloque de algo que parece arcilla. A ver, porque esto está aquí para algo, tíos. Bueno, pues... Bueno, pues... Entiendo que no puedo hacer nada. Ejecute a... La doctora. ¿What the fuck? Vale, pues tengo que pensar otra cosa, entonces. ¿Qué pienso, tíos? A ver. Dios, no sé... Bloque de algo que parece arcilla. Explosivo plástico de gran potencia. Lord. Ahora sí que puedo. O a lo mejor dentro. Dentro, dentro. Necesito tenerlo... Yo creo que tengo que ponerlo dentro. Para usar el explosivo necesitaba algo para ponerle una punta atrás. Un reloj. No te preocupes. Ya está, ya está. Ahí estamos. Vamos a esperar aquí. La bala le atravesó la cabeza. Y ese cabrón ni se inmutó. Vuelva a su puesto, sargento. ¡Sí, señor! Lo que está viendo, señor Fox, es una imagen proyectada de mí mismo. ¿Un... un holograma? Así es, señor Fox. Y ahora que es evidente que no puede matarme, continuemos con su rendición. ¿Se rinde o mato a alguien? Déjeme diez segundos para pensarlo. Ah, pues es lo mismo. Ironía. Vamos a ver. Seguro que muero con ironía. Seguramente es cuidado, pero venga, vamos a empezar con ironía. ¿Sabe qué encuentro irónico? ¿El qué, señor Fox? Que los soldados que están agarrando a la doctora y al coronel, y que supuestamente van a ejecutarlos, en realidad van a salvarles la vida. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Haciendo de escudo. ¿De escudo? ¿Contra qué? Contra la pared del fondo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! ¡Doctora! ¡Qué bueno, ¿no? Estoy bien. ¿Qué ha pasado? Una explosión. El guarda que tenías a tu espalda se ha llevado el golpe. ¡Coronel! Bueno, pero está KO. Lo curará la profesora. Está vivo. Parece que solo ha perdido el conocimiento. Muy bien. No hay que salir de aquí antes de que vengan refuerzos. La llave. Llevo al coronel. La llave. Mejor no moverlo. No sabemos si tiene alguna fractura o herida interna. Correré el riesgo. Aquí desde luego no se queda. Sal con el coronel. ¿Qué hace esa? ¿Qué haces? ¡Déjalos! Vale, pero ¿y ahora? Doctora, vamos. Yo no voy, Jesse. ¿Cómo que no? Hay heridos que atender. Y no quiero dejar solo a mi padre. ¿Qué? Pero si casi te matan. No iban a hacerlo. Era solo un montaje para atraparte. Y si me voy, mi padre no trabajará y le matarán. ¡Corre, vete! Volveré con la caballería a rescatarte. ¡Te lo juro! Salí de aquella sala con el coronel Harry secuestras. Espere. Intenta decirnos que logró rescatar al coronel Harris. Eso mismo he dicho. Y lo matasteis en el helicóptero. A ver qué se inventa ahora para hacerlo desaparecer de su historia. Verás tú. Verás. Teniente, hemos encontrado un cadáver en los restos del helicóptero. ¡Lol, no! ¿Quién es? No lo sabemos, teniente. Está totalmente carbonizado por el fuego. Llévenlo al laboratorio. Quiero un análisis forense para ayer. ¿Me ha entendido, Wachowski? Sí, señor. Joder. Hemos asesinado al coronel Harris. Que Dios nos perdone. No, no es Harris. El coronel murió hace un mes en una emboscada. Estos son sus objetos personales. Su placa, su reloj. ¿No lo recuerdas, sargento? Lo encontramos en su cadáver. Este hombre jamás ha visto al coronel. Tan solo intenta confundirnos con sus embustes. Joder. Si no tiene absolutamente ninguna prueba de lo que dice. Tengo esto. ¿Pero qué? Si no me equivoco, es un anillo de graduación de la promoción del 48 por la Academia Militar. El coronel Harris se graduó en la promoción del 48 por la Academia Militar. Sargento, no le estará creyendo. Con todos los respetos, señor. Solo digo que el coronel Harris se graduó en la promoción del 48 por la Academia Militar. Intenta confundirnos, sargento. Le recuerdo que existen más anillos como ese. Sí, pero no con el mismo olor. Huele a... Huele a coronel Harris. Huele a mierda. ¿Me permite, teniente? Verás tú, verás tú. Joder. Huele exactamente igual que el ano del coronel Harris. ¿Esto puede ser? ¿Y cómo diablo sabe a qué huele el ano del coronel Harris? No estoy autorizado a revelar esa información, teniente. Joder, joder, joder. Esto se nos está yendo de las manos. Estoy llorando, tío. Continúe con su relato. A ver si podemos acabar de una vez por todas. Huele exactamente igual que el ano del coronel Harris. Pa' mearse, tú. Lol. Momento, momento, momento. Momento. Vamos a dejarlo aquí. Voy a coger... Bueno, no voy a coger nada. Voy a tener que pegarles palos, ¿no? Entiendo que voy a tener que... Ah, no, no. Mira, se pidan. Vale, vale. Bueno, se pidan. Uf. Bueno, entiendo. Madre mía. Madre mía. Eh... ¿Puedo? No, con él no puedo hacer esto. Bueno. Vale. Supongo que tengo que ir para arriba. Vamos a soltarlo aquí. Vale, este viene para acá. Mientras no se me junten todos. Uf. Se van a juntar los dos, eh. Vale. Vale, vienen un montón. Me tengo que meter en algún lado. O sea, tengo que hacer lo mismo, entiendo. Voy a dejarlo aquí, por si acaso. No sé si lo estoy haciendo bien. Podría ponerme la inmunidad y... Y fundirlos a palos, eh. Pero bueno. Uh. Vale. Voy a dejar al... Al coronel aquí. Porque ahí tengo... Ahí tengo para meterles, eh. Y voy a gastar... Lo que no he gastado todavía. Venga, vente, vente. Ven, amigo, ven. Bueno, igual con un poco de suerte. Igual ahora vienen dos, ¿no? Creo... Eh... Bueno, a ver. Vamos a ser pacientes, ¿vale? Vale, este viene, este viene, este viene, este viene, este viene. Este viene. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, otro. Mierda. Porque lo podría haber... Podría haber ganado puntos de experiencia. Vámonos. Bueno, vámonos, espero. Entiendo. Hostia, ahora tendremos que batallar con el... Sí, en el ascensor. Con el coronel X este, ¿no? Verá esto. Teniente, han encontrado una bala en la cabeza del cuerpo carbonizado. Al loro. ¿Una bala? Entonces, no hemos sido nosotros. Alguien ha asesinado al coronel... Ahora somos nosotros. Eh, amigo, a mí no me mire. Yo no he matado a nadie. No soy su amigo. Por el amor de Dios. Guarden silencio. Wachowski, envíe la bala al oficial científico Hollister y que la analice. Ah, y de paso que la acoteje con la pistola que lleva el señor Fox. Igual nos llevamos una sorpresa. Quiero los resultados para ya mismo. ¿Entendido? Vamos a batallar con el X este, ¿no? Verás, aquí va a estar el malote. Toma ya. Menudo equipazo que tenía ese cabrón de General X. General, vale. Ecualizador multibanda, subgúfer autoamplificado. Y cágate. Reproductor de casete con doble platina. Doble platina. Joder, podías grabar directamente de una cinta a la otra. Vale, quédate aquí un momento. Pues me lo cargo. A ver, vamos. Vamos a dejarlo por aquí. Esto. Oh. Hola. Hola, soy un Epic Fran. Vale. Bienvenido al libro digital de bocetos de Unmetal. ¡Al loro! Unmetal es un pod para PC y consolas de un juego que hice para MSX llamado Prisionero de Guerra. Venga, vamos a verlo todo, ¿vale? Esta es una versión muy temprana de los gráficos para Unmetal. Al principio la acción transcurría de día. Como no me convencía, le pedía a Marcel que hiciera una versión nocturna. Me gustó más y por eso Unmetal sucede de noche. ¿Te suena de algo? Sí, es el primer boceto de la intro del equipo A. Al inicio hicimos una pantalla especial para las reglas de Unmetal que finalmente descartamos por ser muy aparatosa. Mi primera idea para los menús era que fueran jugables y que para cambiar de opción tuvieses que moverte sin ser visto. En la habitación sonido había que ir dando puñetazos a las cajas deslizantes para cambiar el volumen. Bueno, es curioso, es original. Jesse Fox lo creamos para un proyecto llamado Afraid, Africanite, del que hice un quick starter que no llegó a funcionar. Este es el primer concept que se hizo de Jesse Fox como un tipo conflictivo obligado a trabajar como conductor en una ONG. Jesse tiene 740 imágenes repartidas en 210 animaciones. Sumando todos los personajes hay más de 3.000 imágenes para animaciones. Unmetal tuvo tres versiones del título. Esta es la primera que se hizo. Estuvo dos años. Para la primera demo se cambió el título a una versión más minimalista. Finalmente, como no me convencía, se hizo una versión cromada de las letras. Además, esta sería la versión definitiva. Estos son algunos bocetos que se hicieron para crear ilustraciones. Aquí una vista más cercana de Jesse contra el tanque, aunque Jesse iba a necesitar una arma más potente que una pistola. Otro boss, Jesse contra el submarino nuclear. Seguro que te suena. Esta idea que tuvo el artista a raíz de la broma del gato nos pareció muy graciosa. Sí, está muy bien. Este boceto fue una alternativa para la portada oficial. Y esta es la otra alternativa. Que finalmente elegimos y se hizo a todo color para las portadas oficiales de tiendas. Antes de estos bocetos hubieron otras portadas. Esta es la original de Marcel, el grafista de Unmetal. Esta es una versión más fotorrealista de Patrick Fodere, excompañero de Ubisoft. Finalmente la portada que hizo Carol Sánchez para la caja de Unmetal de Playstation Vita. Hasta Enrique Cármena, el actor que da voz a Jesse, se atrevió a diseñar una portada. Tras la versión de Vita, hicimos algunas mejoras en las cloacas. Hicimos que el agua se moviese y metimos humos. Y bien, animamos los árboles de la jungla. Cambiamos las balas, que eran cuadrados blancos. Y finalmente mejoramos un poco el agua del río. Y eso es todo, espero que te haya resultado interesante. Suerte con el General X. Vale, ya me avisa. Perfecto. Guau, me estás dando mucha vida, amigo. Me estás dando mucha vida. Uh, aquí hay una puertecita a la que no voy a ir. Primero vamos a ir al lavabo. Vale. Aquí no hay ningún secreto, en serio. Está con todo. Vale, pues entonces, suerte con el General X. El General X le vamos a probar granadas, lo primero. Vamos a probar granadas. Y nos vamos a poner esto. Vale, que nos lo meteremos nada más entrar para que nos vayamos curando. Bueno, cuando bajemos un poquito, ¿no? Orinal vacío, partida guardada. Venga. Pues vamos a por el General X, tíos. Entiendo que dejamos aquí al Coronel, ¿no? Al General, ¿no? Aquí no podemos salir. Vale, esta puerta ya sé dónde va a dar. Me lo voy a llevar porque supongo que me lo tengo que llevar. Y aquí lo soltaremos. ¡Uh, joder! Menudo arsenal que tenía escondido ese cabronazo. Vale, aquí estará la tarjeta, entiendo, entonces. Vale, me carga de todo. Buah, es que me da... Me da de todo, tíos. O sea... No me gusta nada. Esto es lo que... Lo que menos me gusta es esto, porque me está dando tantas cosas. Y me da muchas... Muchas de estas, ¿eh? Al loro. Todo lo que me ha dado, ¿eh? O sea, este General va a ser la rehostia, ¿eh? Está clarísimo. Y tengo que encontrar la tarjeta, que no sé dónde está la tarjeta. Vale, vamos otra vez a... Tiene que estar aquí en la mesa esta, ¿eh? No estoy entendiendo. Muy bien. O esta tarjeta yo me la he dejado en algún sitio. Como me la haya dejado en algún sitio. Y... Ah, no. Que puedo tirar más para arriba, ¿no? A lo mejor con el ascensor. ¿Puede ser eso? Porque obviamente no tengo la tarjeta. Vámonos. Vamos a ir más para arriba. Vale. Ok. ¡Uf! Estaba sudando ya, ¿eh? Por fin llegué a la última planta. Otra vez. Teniente, ya tenemos los resultados de balística. ¿Y bien? Tenía usted razón, señor. Balística asegura que la bala fue disparada con el arma que llevaba el señor Fox. Usted ha matado al coronel Harris Canaya. Sargento, compórtese. Señor, pido permiso para ejecutar a este asesino. Para empezar, hasta que no tengamos el informe forense, no podemos confirmar la identidad de la víctima. Correcto. Y segundo, según las reglas, el señor Fox tiene derecho a acabar su relato. Pero si me... Ya me han disparado más de nada. Señor Fox, continúe con su relato. Y más le vale que no contradigan las pruebas que estamos encontrando. Vamos al lío. Hostia, mira dónde estamos. ¿Se iba usted sin despedirse? Eso está muy feo. Y eso que lleva al hombro no ha pedido permiso para llevárselo. ¿Acaso no le enseñaron modales en el colegio? Eso tiene pinta la medalla esa de caerte para abajo. Tenía delante al general X. Si es que era él. Porque podía ser otro de sus hologramas. ¿Se está preguntando si soy otro holograma? Pues sí. Este capítulo se va a alargar, pero lo acabaremos. Esta vez no. Soy yo mismo en persona. Bien, porque así podré. ¿Pegarme un tiro en la cabeza? Eh, sí. Y dígame, Fox, ¿cómo va a disparar a algo que no se puede ver? ¿Qué? ¿Pero qué coño? Me tengo que poner las gafas. ¿Te gusta mi artefacto nuevo, señor Fox? O lo camuflaje óptico electrónico. Lo último en nanotecnología. Claro que si se pone a pegar tiros a todas partes, igual por suerte me da alguno. Ya conocerá el dicho de todos los tontos tienen suerte. Así que, si no le importa, le invito a que gaste algunas balas con unos amigos. Con unos amigos. La... A ver, si me pongo las gafas... Buah, no, 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 tío. No me jodas. Pañuelo. No, ni nada vacío. Aquí hay algo aquí debajo. ¿Cómo va de balas, Fox? Imagino que algo escaso. Apuesto a que esconde algunas granadas. Comprobémoslo. No me jodas. Granadas, venga. Granadas, venga. Vamos a tener tarea aquí, ¿eh? Seguramente corte algunas tomas, tíos. Porque si no, me tiro aquí la vida. Voy a hacer una cosa. Me curo. ¿Cómo se ha curado? ¿Cómo se ha curado este? Que no le estoy dando, ¿no? Vamos. Vamos. Ya sabéis cómo hacerlo. Sí, señor. Vale, ¿y ahora qué? Vamos a ver. Bueno, ahora que va a ligero de munición, podré acabar cómodamente con usted. Vale, ¿y ahora qué? Por cierto, notará que le falta algo. He aprovechado que estaba ocupado para recuperar algunas de mis cosas. ¿Cómo qué? Ah, vale, sí. Vale. Entiendo que ahora yo tengo que ir soltando granadas de estas, no sé por qué. Y intentando meterle, ¿no? Porque no puedo verlo con las gafas esas. Lo he probado y no lo he visto, ¿no? ¿Cómo? 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 Buah, pues no me queda nada, tíos. Buah, tíos. Así no puedo. No me estoy haciendo mal, ¿eh? Buah. 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 Ha logrado herirme, señor Fox. Sinceramente, no me lo esperaba. Por suerte me ha traído usted mis botiquines. Madre. Notará que le falta uno. Así que has estado robándome mis cosas. ¿Sus cosas? Buah. No puedo grabar, ¿no? Sabe que todo lo que lleva lo ha robado de mi base, señor Fox. Y quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Ya estamos. Ese cabrón me había estado robando mientras estaba ocupado destrozando sus cacharros. Y seguro que volvería a robarme más botiquines en cuanto los necesitase. Por lo tanto... ¿Qué puedo...? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer que me robe algo? No sé. No sé si tiene sentido. Que me robe algo... Y lo perjudique, tíos. No puedo guardar, entiendo, ¿eh? Guarda la partida, pero se pierde... No puedo, vale. Se ha curado el cabrón. Muy bien, me encanta. Me encanta. Ah, tiene que haber algo. Tiene que haber algo. No me jodas. Voy a curar entero. Voy a curar entero. Bueno, no me podrá... Vale. Ahora sí. Vale. Un momento. Tengo balas. Ahora ya no se puede curar, ¿vale? Pero me estaba curando. Me estaba curando. No me jodas. Tendría que haberlo hecho con el anterior. Oh, tíos. Ahora la he cagado porque... Me va a hacer el... Y me va a quitar la curación, tíos. Qué cabrón. No tendría que haberme la quitado, tío. Es una putada esto, ¿eh? Es una putada lo que me ha hecho, ¿eh? Me cago en todo. Vamos. Aún tengo una oportunidad, va. No muero, ¿no? No me jodas, ¿eh? Te he subestimado, Fox. No me jodáis, ¿eh? Dios, tengo el corazón a mí. Vale, me he recuperado un poquito. Y ahora tengo la tarjeta aquí, ¿no? La llave. Ah, vale, la llave. El helicóptero. ¿A qué esperas, señor Fox? Acabe conmigo. Ni morir sin pagar tus crímenes, ni los sueñes. Te llevaré ante un tribunal para que te condenen y te pudras en una celda el resto de tu vida. ¿Cómo vas a llevar al coronel y a este? ¿Cómo va a llevarme si no puede moverse? ¿Qué? ¡Y hoy! Es usted tan previsible. Sabía que no me mataría. Que no me dejarías morir. Al igual que hizo con todos mis esbirros. El otro coronel se podía levantar, ¿no? Y se me ha hecho caer directamente en mi trampa, señor Fox. Honestamente, pensaba que me sorprendería de nuevo. Como hizo con la bomba en el sótano. Pero una vez más, la pluma es más fuerte que la espada. Por cierto, gracias por ofrecerse voluntario para probar mi nuevo paralizador. Administra una descarga que colapsa todo el sistema nervioso periférico. Va a cogerle al Harris, la pistola. ¿Jugáis algo? Debió matarme cuando tuvo la ocasión. Se va a levantar por ahí detrás. Hasta nunca, señor Fox. Ahí está. ¡Es que estaba cantadísimo! ¡Trola al máximo, eh! ¡Vamos! ¡Stage complete! ¡Uy, uy, 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 uy! Verás. Teniente, ya tenemos el informe forense del cuerpo carbonizado. Wachowski, dele el informe a Sargento y retírese. ¡Sí, señor! Parece que por fin demostraremos que el señor Fox miente. Vamos a ver. Sargento, ¿qué dice? Y el estudio fisiológico confirma que el cuerpo con identificación C-44-23 mide 10 centímetros más que el coronel Alan Harris, descartando así su identidad. ¿Cómo? ¿Entonces no es el coronel? Pues claro que no. Ya se lo dije, Sargento. ¿Qué tiene que decir a eso, señor Fox? ¿Va a inventarse que lo torturaron en el potro hasta alargarlo 10 centímetros? Claro que no es el coronel Harris. Nunca he dicho que lo fuera. ¿Cómo que no? Acaba de declarar que ambos se fueron en el helicóptero. Dije que se fue conmigo, pero nunca he dicho que ese cadáver sea el coronel Harris. De hecho, no tengo ni idea de quién es. ¿Seguro que lo han encontrado en el helicóptero? ¿No lo habrán puesto ustedes como hacen los polis con la droga para inculparme? ¿Será posible? Basta de tomarnos el pelo, señor Fox. ¡Basta! Descubriremos quién es y le ejecutaremos. ¿Y ahora qué? Ahí está. ¿Qué diablos está ocurriendo aquí? ¡Coronel en la sala! ¡Saluden! ¡Descansen! ¡Coronel Harris! ¿Está... ¿Está usted vivo? Señor, pensábamos que había fallecido. Pues como puede ver, teniente, sigo vivo. ¿Qué hace este hombre esposado? Le estábamos interrogando. Es un espía que hemos capturado, señor. ¿Un espía? Me toma el pelo. Este hombre no solo me ha salvado la vida y me ha rescatado de la base del Ejército X, sino que ha encontrado... Información clasificada sobre la Operación Jericó. Todavía hay una vuelta aquí, ¿eh? Seguro. Por el amor de Dios, este hombre es un jodido héroe. Quítele las esposas inmediatamente. Sí, señor. ¿Les ha contado su hazaña, Fox? Me he quedado cuando subimos al helicóptero, coronel. Al parecer han encontrado dentro un tipo muerto, pero... Joder, no sé quién es. Dicen que tiene un balazo en la cabeza y que es de mi arma. Pero yo no he matado a nadie. Ese cadáver es el General X. Obviamente. Yo mismo le maté con su pistola. ¿Cómo lo subió? ¿Cómo lo subió? Aquí hay algo todavía, ¿eh? No te gusta nunca, General X. Espera esto. Luego, mientras usted se recuperaba en el helicóptero de la descarga eléctrica paralizante, fui a buscar el cuerpo del General X y lo arrastré hasta la parte trasera. ¡Cómo pesaba ese cabronazo! Luego, en el aire, pasó lo que pasó. Nos están siguiendo, Fox. Pise el acelerador. Es todo lo que da este trasto, coronel. Vamos muy cargados con munición. Pero creo que podremos llegar a territorio aliado antes de que nos alcancen. Iré llamando a la caballería. Charlie Alpha, Charlie Alpha, 54438. ¿Me recibe? Maldición, la radio no funciona. No se preocupe, coronel. En cuanto entremos en territorio aliado, dejarán de perseguirnos. Que no me preocupe. Sin radio y yendo en este trasto soviético armado hasta los dientes, lo primero que harán los nuestros cuando nos respondamos es abatirnos. Obviamente. ¡Joder! ¿Entonces si seguimos adelante nos disparan y si damos media vuelta también? Afirmativo. Estamos entre la espada y la pared, hijo. Pero, abandonaremos el helicóptero tan pronto como crucemos la frontera. Voy a buscar los paracaídas. Pero incluso saltar no iba a resultar tan fácil. ¡Ya los tiene, coronel! ¡Ya casi hemos llegado! Solo hay uno, Fox. Usted saltará y entregará los documentos a los aliados. ¿Está loco, coronel? A mí no me creerán. Y usted no sabe pilotar este trasto. Para ellos ya estoy muerto de todas formas. Y usted es joven, tiene toda la vida por delante. Tenga este anillo. Muéstrelo y le creerán. ¡Joder! ¡Huele a mi hada! Es porque sabía que esos cabrones malnacidos me lo arrebatarían nada más ponerme las manos encima. Así que lo escondí en el único lugar donde podía estar a salvo. ¡En mi culo! Venga, hijo. Póngase el paracaídas. ¡Coronel! Mejor será que se lance usted y lo cuente todo usted mismo. Discutimos sobre quién debía lanzarse en paracaídas. Pero he de reconocer que el señor Fox tuvo argumentos muy conscientes. Verás tú los argumentos. Verás tú. ¡Vamos, Fox! ¿A qué espera? Debe darse prisa. Convénse al coronel Harris. Lo sabemos todo el tiempo del mundo. ¡Lol! Por el amor de Dios, póngase el paracaídas. Le voy a... Le meto, ¿no? Está claro. Está claro. Lo que recuerdo es que desperté colgando de un paracaídas enmarañado en la... ¡Estaba clarísimo! Unos minutos más tarde llegaba el dueño de la finca con una pick-up que me había visto caer. Finalmente, tras limpiarme algunos rasguños y ponerme algunas tiritas, fue tan amable de traerme aquí a la base. El teniente y el sargento se quedaron de piedra y tuvieron que pedirme discurso. Verás, pues todavía falta, ¿eh? Yo creo que falta algo aquí. Unos días más tarde... Fui condecorado por el ejército con dos medallas. Ahora se lo está contando la novia, ¿no? Fogs, por rescatarme del enemigo y por recuperar los documentos de la operación Jericó, yo, el coronel Alan Harris del quinto batallón, te otorgo la cruz púrpura al valor civil. ¿Esa medalla realmente existe? Qué va, tuvieron que inventarlas para mí, ya que para civiles no tenían nada. También se te otorga la medalla Gandhi al gilipollas nacional. ¿Gilipollas nacional? Bueno, me la dieron por no matar a ningún enemigo cuando tuve la oportunidad. Ya sabes, los militares no acaban de entender que matar está feo. Bueno, al menos en eso estamos de acuerdo. Total, que gracias a los documentos que encontré, los aliados descubrieron los submarinos y los hundieron. La base militar, el puerto y el edificio Omega fueron asaltados y todos fueron detenidos. Robert, el paparazzi, publicó la historia y le dieron el Pulitzer. Las dos doctoras y sus dos padres se dedicaron a buscar una cura contra el cáncer. ¿No era solo una doctora? Es lo que pretendían que creyéramos. El capitán que me vendió... Todavía falta lo de la soga, ¿eh? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de la soga, de cómo escapó? Pero la semana murió de gonorrea. ¿En serio? No, que va. Pero se lo merecía. ¿Recuerdas al soldado Mike, al que encontré borracho y conseguí sellarle su pase? Pues pudo por fin visitar a su hija para su cumpleaños. ¡Hola! ¡Papi! Y yo, volví a mi antigua vida de contrabandista. Fin. ¡Guau, Jesse! Es la historia más increíble que me han contado nunca. Madre mía, tienes una imaginación desbordante. Deberías ser guionista de videojuegos. ¿No me crees? Ni una sola palabra. Muchas gracias, señorita incrédula. Obviamente es mentira todo. Todo fue un sueño, ¿no? Anda, ¿y esos tipos? Debe ser un control improvisado. No digas nada salvo que te pregunten. Verás tú. Buenos días. ¿Puedo ver sus pasaportes? Buenos días, aquí los tienes. Muy bien. Vamos a ver. ¡Joder! Es Jesse Fox. ¿Usted es... Jis Fox? Eh... Sí, lo soy. Dios. No me lo puedo creer. Eh, Jimmy. ¿Quién es este hombre? Joder, Mike es Fox. Mike. El hombre que rescató al coronel Alan Harris y evitó los ataques nucleares. Le admiro muchísimo, señor Fox. Es usted un jodido héroe. Gracias, soldado. Tengan sus pasaportes. Verás tú, los pelados, los pelados. Aquí hay algo más. Fijo. Les ha pagado. ¿Estás bien? Te has quedado muy callada. Para el coche. Espera. ¿Qué pasa? Entonces... Es cierto. Todo es cierto. ¿Ahora me crees? Bésame. ¿Qué? Que me beses. Lol. Y fijo que hay algo más al final. Eh, juegazo, tíos. Juegazo. Para que os gusten los juegos tipo retro e indie, obviamente. Me lo he pasado pipa, tíos. Me lo he pasado pipa. O sea que... Lo recomiendo 100%. Es súper, súper divertido. Nada más. Después de recomendarlo, pues ya sabéis un like si os ha gustado la serie. Suscribiros si queréis apoyar al canal. Y nada más. Nos vemos en siguientes series. Que ahora nos quedamos libres con... Con haber terminado esta. Estamos a puntito de acabar también Dying Light. O sea, nos quedamos con dos libres. Y vendrán cositas que tengo preparadas. Nada más. Daros las gracias por estar ahí. Y veremos, veremos. No os vayáis todavía. Veremos si tiene un final... Alguna escena post-créditos. Yo me despido. Hasta la próxima, cracks. Estaba clarísimo. ¿Quién coño es ese coronel Alan Harris? No tengo ni idea. Ayer conocí a este chico en un bar. Un tipo genial. Le conté que hoy me tocaba pringar de guardia aquí. Y me dijo que si le soltaba lo del coronel y el ataque nuclear, me daba 100 pavos. 100 pavos por decir cuatro frases. ¿Te lo puedes creer? Lo sabía. Buenos días, ¿puedo ver sus pasaportes? Y ahí va el dinero. Buenos días, aquí los tienes. Han sido los 100 pavos más fáciles de mi vida. Joder. La de estupideces que hacen algunos. Ya te digo. ¡Qué cabrón! Ya te digo. Gracias.